¡Hola amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les traigo un unboxing de otro Funko Pop que viene aquí en su paquete Y ya estaba muy ansioso de que me llegara, pues se trata de Gear de Invader Sim Y pues es mi personaje favorito de Invader Sim, o sea realmente me gusta muchísimo Y ya tenía muchas ganas de abrir el paquete, de hecho me llegó hace 3 días Pero hasta ahorita lo iba a poder abrir, así que bueno, aquí está Nada más que estoy viendo cómo abrirlo porque viene como que muy bien empaquetado De seguro a ustedes ya solo les voy a mostrar esto, que es cuando ya lo terminé de abrir Oigan, bueno, vean, no inventen Yo les quiero platicar algo muy triste con este Funko Pop Háganme cuenta que entré a una rifa donde estaba este mismo Funko O sea, no sé si sea el mismo, pero era en cuanto al mismo personaje y todo A lo que me refiero es que no creo que este sea el mismo Funko Pop de la rifa Pero bueno, entonces yo entré a la rifa y eran 10 números de 80 pesitos cada uno Lo más triste es que... hasta la voz se me puso quebrada Lo más triste que pasó es que quedaban dos solos números Y sacaron el mío uno antes del ganador O sea, fue terrible Y yo viendo la transmisión, de hecho le dije a mi mamá Tú ve el número, el mío es tal Y si salgo me avisas y no Y quedaban dos pelotitas Y en eso mi mamá me dice Ay, Josué, ya sacaron tu pelota Y yo, fue tan feo Pero bueno, al final lo terminé comprando A precio pues ya normal Entonces, miren, aquí está Se trata de aquí Y viene muy bien empaquetado De hecho traía su plástico de burbujas Y vean, aquí está Wow Este es mi primer Funko Que de hecho brilla en la oscuridad Así que... No sé Nunca he visto cómo brilla un Funko en la oscuridad Así en persona Porque los he visto en colecciones y fotos de otras personas Pero... Vean, aquí está mi primero Aquí dice Glow in the Dark Entonces brilla en la oscuridad Después Invader Sim El número 12 Aquí está Es que me encanta el personaje de Heer O sea, realmente es súper tierno Y el doblaje que le ponen en español latino Pues muchísimo más Vean, aquí está atrás Que tiene que... Dice... Ah, pues habla más que nada De lo que viene siendo el personaje de Heer Dice que él es La inteligencia estándar de Heer Bueno, viene en inglés Así que... No nos entretengamos leyendo eso Y pues abajo viene la típica información Código de barras Código de Funko Logo de Funko Y así Y en la parte de arriba La mitad de la cara de Heer Así que... Vean, aquí dice que este no es un juguete Amigos Para los que no acaban de con... Es que los Funkos son para coleccionarlos Entonces vamos a abrirlo Realmente yo no me quería quedar con las ganas de este Funko Y cuando lo perdí en la rifa fue de... Yo lo quiero Y vean, aquí está Creo que este es exclusivo de Hot Topic Pero vean, está súper bonito Así el diseño de súper tierno Es que me gusta bastante Vean O sea, tiene cada detallito de Heer Realmente su palita Así Y pues tiene que brillar en la oscuridad Así que después le estaré haciendo ya la prueba Pero sí me gustó bastante Realmente es súper adorable Y bien detallado O sea, tiene su cierrecito Su lengua O sea, todo realmente está súper bonito Así que me gustó bastante Y bueno, otra compra más a mi colección de Funko Pop Ya estaba muy ansioso realmente de verlo Así que bueno, aquí está De mi parte sería todo Si tienen alguna duda, comentario o aclaración La pueden dejar aquí abajo Y yo con gusto responderé Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!